¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? José Sánchez ¿Me esperamos un poquito? ¿Me esperamos un poquito? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo vais a regresar? En el grupo de distinto y a partir de este grupo de distinto nos salvo en la capa de la vida. Cuéntanos, por favor. Bueno, bienvenida. Vamos a ver mucho el ritmo, Alejandro y Chico. Me ha quedado muy bien. 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 Alejandro lo ha intentado ir a una bajada. Llevamos un ritmo, iba a su duela, pero se la salió a la cadena. Y fue ya la niña. Es importante, además, conocer el recorrido del pasado año y ya... con esa, digamos, ventajilla, toda la carrera, toda la carrera. La verdad es que ya he 11 años y esta carrera, pues, impresionante. La verdad que es un recorrido espectacular y la verdad que empezamos a hacer vuelta con esa carrera. Es muchísimo voluntario y la carrera fue muy bien sin cancha. Y por último, ¿no? La verdad es que ya tenemos aquí, tocamos con la carrera. La verdad es que venimos aquí, pues, sobre todo, tocamos con la carrera. Para, no sé si no es más divertido, pero siempre que quiten, pues, por el disfrutado de Córdoba y de su pueblo. Y, bueno, pues, sobre todo, para preparar la semana que viene, que tenemos con Tegrado de España. Y ahí, a tope. Pues, enhorabuena, por la victoria, y la disfrutada. ¡Gracias!